Horóscopo de Aries para hoy, viernes 30 de diciembre de 2022 Aries, vas a poder hacer alguna que otra compra que habías tenido que postergar. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. Estás en un momento muy productivo en el trabajo que debes aprovechar. Tendrás ideas nuevas e iniciativas para tu economía que funcionarán bien. Si no tienes pareja, alguien puede intentar hacerte compañía, si te interesa. No te dejes llevar por tus impulsos y piénsalo bien antes de hacer algo. Vas a llevarte una importante sorpresa en el amor y será bastante positiva. Llevas un ritmo muy fuerte de vida y eso puede pasarte factura, echa el freno. Te sentirás muy vital y con mucha energía, no dejes que nada lo estropee. Por tu salud, deberías mimarte más y prestarle las atenciones necesarias a tu cuerpo. Debes poner un poco de orden en tus horarios y en tu vida en general. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. ¡Hasta la próxima!